hola amigos de youtube bueno en primer lugar agradecer los comentarios y las suscripciones y las visualizaciones de nuestro canal bueno tenemos aquí otro maquinillo vale que me han dado para reparar ya que tiene la batería también muerta vale no funciona bueno es propiedad de antonio vale y voy a proceder a abrir la batería de acuerdo bueno sacamos lo que es todo el todo el aparato lo que es la parte de la carcasa de la cajita y bueno vemos aquí la colocación de las pilas bueno pues con baterías que tengo por ahí de este tipo de las 18 650 de 37 voltios cada una pues lo que hacemos es lo siguiente miramos a ver si nos va a lo que es el paquetito que vamos a hacer dentro dentro de lo que es la la cajita donde iban metidas las baterías bueno nos cogen ahí perfectamente haciendo un haciendo un paquetito así nos cogen ahí perfectamente bueno y voy a proceder a soldar las baterías dejo el enlace aquí para que sepáis como hice otro tipo de maquinillo vale para no repetirme y no hacer muy largo este vídeo bueno me dieron esto así tal como está en una bolsita con más aparatos y me encontré que dentro había una batería no sé si es si es nueva o es usada porque está en perfecto de estado vale pero yo lo que voy a hacer va a ser abrirla bueno voy a grabar como como la saco de aquí para que no creáis que es otra que es otra batería es la misma vale que son otras baterías y he enseñado esta para para hacer el paripé entonces bueno voy a voy a proceder a abrirla bueno en este caso trae ocho pilas de otros otros 8 baterías haya dolor estaba ya resistiendo demasiado vale bueno pues ahí está la batería que que prácticamente parece nueva la anda con su caja y todo pero vamos que no sé si es si estaba usada no bueno bueno aquí vamos a vamos a aprovechar la colocación de las pilas ya que estas dos están en paralelo y está en serie bueno vamos a aprovechar la colocación de las pilas para cortarlas me voy a quedar con cuatro en serie y entonces voy a aprovechar para las aprovechar las uniones ya que haya para no andar soldando vale siempre queda mejor esta soldadura que lleva que son soldaduras de punto vale que tenerla que soldar con estaño entonces voy a voy primero a cortar lo que es el el tema este vale y bueno ahora viendo que ésta tiene el positivo aquí y ésta está con el negativo y ésta bueno y ésta el positivo pues habría que quitar esta de aquí aquí la podríamos cortar y queda nos quedamos con ésta que estarían en serie no sé si se ve ahí positivo y ésta o sea negativo y ésta sería el positivo que va soldada y ésta se quita ya tenemos dos en serie seguimos por aquí tenemos el positivo con el negativo de ésta y ésta lo podemos aprovechar con el negativo de ésta vale el positivo con el negativo todavía tendríamos las cuatro las cuatro pilas las cuatro baterías en serie y no tenemos que soldar las vale aunque el cable queda un poco largo bueno se dobla se ha isla y ya está y la pondremos en su sitio bueno pues hemos partido se me ha partido una una un trocito de chapa y me he quedado con con dos de dos en serie y dos en serie entonces que tengo que soldar pues el positivo de ésta de ésta de ésta parte con el negativo de la otra vale que lo soldaré aquí así entonces es como que las tenemos en serie o sea las tendríamos así vale positivo negativo negativo positivo positivo negativo con así entonces para hacer el paquetito y nos agulte menos pues hacemos esto está la unimos negativo y positivo así de sencillo ya tenemos el paquete vale al ponerla así bueno pues nos va a dar los 14 con 80 voltios que suman los tres y medio vale de las pilas de las baterías bueno ya tenemos el paquetito hecho de cuatro en todas en serie aquí tenemos hecho el puente vale del positivo al negativo de ésta con lo cual nos quedaría así aquí tendríamos el negativo y aquí tendríamos el positivo que es el que iría a los contactos del maquinillo vale o del taladro vemos aquí que ya le hemos quitado el tema de la batería vale de de lo que es esto y ya tenemos soldado aquí el electro no le he puesto dos cables iguales porque quería ponerle dos cables así gordos y no los tenía iguales y bueno he cogido el mismo cable para hacerlo pero el positivo en este caso sería la parte está este cable que está pintado de negro sería el positivo y éste sería el negativo vale este estaba pintado de negro así así es que no ha sido por nada y pondremos este aquí y éste aquí soldado vale pero antes voy a coger cinta de esta de carrocero para hacer el paquetito para que no se nos mueva de acuerdo así nos quedará así un poco un poco en rombo bueno pues nos quedaría lo mejor nos cogería mejor en él dentro del paquete que de todas formas una vez hecho esto antes de nada lo que hay que hacer es probar vale pero bueno buscándole esta posición veis que aquí no habría problema bueno voy a grabar esto para que no se vea que haya trampa ni cartón bueno esto lo pondremos aquí en su sitio y viendo que aquí donde están los contactos nos pega aquí esta parte estaba partida cuando lo he quitado vale y le he pegado con con pegamento bueno pues ahora lo voy a quitar vale aquí no lo voy a poner el tornillo de acuerdo lo voy a quitar que está pegado y lo voy a dejar tal cual así y nos evita que nos toque ahí donde están los contactos de la batería vale entonces yo ahora lo pondré aquí así ahora lo pondremos así le pondré los tornillos vale y le echaré ahí un poquito en el agujero que se ve los contactos un poquito de cola termofusible de acuerdo y ya tendremos la batería nos queda perfecta y no se mueve no hace falta ponerle nada en caso de que bailara le podríamos poner unas esponjitas ahí o algo vale pero queda ahí perfectamente sujeta vale y la voy a dejar tal cual no le quiero meter más cinta para no hacerla tan ancha y que nos quede ahí nos quede bien vale bueno la voy a montar y ahora os la enseño de acuerdo bueno pues ya tenemos la batería montada con sus tornillos donde le hemos quitado el lo que el del otro tornillo vale pues le echado un poquito ahí de cola termofusible yo siempre uso de esta cola de esta cola negra porque así no se ve tanto en estos tipos de aparatos no se ve no llama tanto la atención de por ejemplo aquí aquí también le echado entonces se llega a apreciar ahí he echado ahí en ese hueco y bueno ahora una vez hecho esto ya está la batería montada hay que hacer otra prueba ahora y bueno ves aquí del maquinillo anterior que preparamos que lo podéis ver en aquí en la tarjetita esta o en la descripción del vídeo dejo la descripción el perdón el enlace de del vídeo vale en la descripción de este vídeo dejo el enlace del vídeo donde donde preparé este este maquinillo también y bueno estas son las de este la guardaré por aquí a ver si se puede aprovechar alguna y si no pues nada se desecha en un sitio donde recojan este tipo de batería de acuerdo vamos a ver el voltaje que tiene ahora mismo y vamos a probar en el cargador si nos coge carga y qué tal funciona vamos a probar si funciona en el maquinillo depende la carga que tenga entonces bueno tenemos el positivo aquí y el negativo aquí a ver si sale en pantalla lo que marca bueno nos marca 99 voltios vale están descargadas porque la he sacado y de la batería que me habían dado que llevaba ya mucho tiempo es guardada y el tiempo que llevaría cuando cuando me lo habían dado y bueno vemos que él lo que es el maquinillo este va a 12 voltios 2,5 amperios bueno el tipo de batería que le metió tiene 2500 miliamperios de acuerdo cada una entonces bueno 12 voltios aquí tenemos 9 a ver si nos mueve un poquitín el maquinillo para ver si hemos quedado todo correcto bueno vemos que funciona perfectamente para un lado y para otro tiene poca fuerza porque las baterías están un poco gastadas ya que tienen 89 voltios y el maquinillo funciona a 12 voltios vale pero después de quedarnos con la medida del con la medida de lo que tiene ahora mismo se ha quedado en 7 pues la vamos a poner en carga un ratito y ahora vamos a mirar a ver si ha subido de acuerdo entonces lo voy a poner en carga bueno enchufado ya en lo que es el cargador que me ha facilitado también para poder probar y vemos ahí que ya hay un led y al meter la batería debería encenderse vale bueno ahí lo tenemos parpadea en rojo cuando esté cargada supongo que quedará en verde vale como que está cargada ya la batería entonces nos va a venir muy bien lo voy a dejar un ratito y ahora ven y ahora vuelvo vale y miramos a ver qué tal qué tal va la carga bueno ha pasado ya un ratito unos cinco minutos vale no sólo esperar mucho solamente para comprobar si carga o no carga la batería entonces la quito del cargador y la vamos a probar vale positivo positivo negativo negativo en el sitio aquí bueno ya tenemos 14 se ve perfectamente ahí 14 voltios se vendrá enseguida abajo porque ya digo que he estado cinco minutos cargando y vamos a probar a ver las que tal bueno de momento funciona va bien tiene bastante fuerza una fuerza increíble que es un buen es un buen maquinillo ahora se para porque ya digo que ha estado poco tiempo en carga pero para la dejamos un ratito más y nada a disfrutar del maquinillo bueno antonio espero que espero que lo disfrutes y te dure bastante vale aunque son baterías recicladas que no sé lo he sacado de la batería del portátil y no sé si ha tenido uso o no pero lleva ya bastante tiempo ahí y nada espero que te dure vale así que de aquí de mi canal te mando un saludo y a todos los que veis nuestros vídeos un saludo y a todos los que os suscribís y a todos los que comentáis vale y nada si os ha gustado el vídeo le dais un like y si no hasta el próximo vídeo